Para mí cada una de las etapas musicales ha traído algo nuevo, algo de lo cual he sacado alguna experiencia, algún aprendizaje desde la época de Salserín, pasando por el dúo René y René que también creo que fue como un escalón más, el cual yo tenía que de alguna manera transitar para ir aprendiendo y para definirme como artista. Así como por ejemplo tú vas creciendo y vas mostrando la vocación sobre alguna carrera, nosotros vamos creciendo como artistas y vamos mostrando vocación respecto a lo que somos, a nuestra identidad musical, a lo que queremos lograr. El tema que vas a hacer conmigo es un tema de corte pop, decidirme por el pop, creo que este género es un género que abarca muchísimo, es un género que de alguna manera puede incluso ser influenciado por otros géneros como el latino, como el rock, como el urbano, creo que es el común denominador entre todos los géneros. La canción se produjo acá en Bogotá, tuve la oportunidad de trabajar con David Botero que es también otro cantautor y productor de acá de Colombia y tuvimos muy buena química a la hora de llegar al estudio, no nos costó para nada, yo de alguna manera ya tenía también la idea clara de lo que quería hacer con el tema, aunque la canción pues yo la he escrito hace algunos años para una relación anterior, en este caso pues ahora Colombia también tiene de alguna manera la mano metida con este tema y chavirísimo que pudimos venir y empezar con la promoción de acá. Bueno, ahorita estamos trabajando de hecho con el Lyric Video que es precisamente para acompañar lo que es la promoción para que la gente se vaya aprendiendo el tema de manera muy fácil, estamos en conversaciones con un par de productoras para hacer lo que va a ser el videoclip oficial como tal, respecto a lo que viene con el disco, todavía estamos en producción, todavía estamos con el resto del disco en estudio, tenemos toda la intención de trabajar con algunos otros artistas. ¿Qué tal amigos de Colombia? Les saluda René Velasco, quiero enviarles un gran saludo e invitarlos a que me sigan por mis redes sociales, todas y cada una de ellas, Twitter, Instagram y Snapchat René Quión Bajo Velasco, por ahí me pueden seguir y quiero enviarles un gran saludo a través de Boxmove, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y escucha mi nueva canción ¿Qué vas a hacer conmigo?